No te sientes así con mi corazón, yo no te he dado contigo ni razón Nadie merece mi vida sin desentraño No te siento bien la desilusión, y no me das el tiempo de la soledad Y le quieras te arreglar lo de mi fe Usted me engaño, usted me engaño, contientas y desde mi Usted me engaño, usted me engaño, y ahora te voy a hacer Usted me engaño, usted me engaño, y no tienes sino de mi Usted me engaño, usted me engaño, y ahora te voy a hacer ¡Bien, bien, bien! Para esto de MediaFix, producciones, barco de la vida, me llevo el láser Yo, 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 yo Esto de MediaFix, barco de la vida, me llevo el láser No te sientes así con mi corazón, yo no te he dado contigo ni razón Nadie merece mi vida sin desentraño No te sientes así con mi corazón No te sientes odiar la desilusión, y no me das el tiempo de la soledad Y no te dan mi regalo de mi fe Usted me engaño, usted me engaño, no tienes sino de mi Usted me engaño, usted me engaño, y ahora qué voy a hacer Usted me engaño, usted me engaño, no quiero tener de mí Usted me engaño, usted me engaño, y ahora qué voy a hacer Quiero hacer la maravilla en coles de confinaciones en toda Bolivia, para ti Usted me engaño, usted me engaño, no quiero tener de mí Usted me engaño, usted me engaño, no quiero tener de mí Usted me engaño, usted me engaño, y ahora qué voy a hacer Quiero hacer la maravilla en coles de confinaciones en toda Bolivia ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Centumiento, señor! ¡Centumiento, señor! ¡Centumiento, señor! ¡Mociones, divinaciones! ¡Centumiento, señor! ¡Centumiento, señor! ¡Complicado! ¡Miedo de voz, a mi deseo! ¡Muro de feo! Y lo que escucho me irá al sol Y lo que escucho me irá al sol Y así, siempre todo el sonido Y el corazón tan nido Siempre se enamora sin querer Y de amores prohibidos Y el corazón tan difícil de tener Y ese corazón tan nido Siempre se enamora sin querer Y de amores prohibidos Y el corazón tan difícil de tener Quiero que el corazón tan nido Quiero que el corazón tan nido Sienta sin amor, sin querer Y de amores prohibidos Y de amores prohibidos Y de amores prohibidos Y de amores prohibidos Complicado corazón Puedo de votar mi deseo Y lo que escucho mirar son Y así, siempre todo el sonido Y yo te escucho en el brazo Yo sé, siempre estoy solito Y de corazón bandido Siempre se enamora sin querer Y de amor es prohibido Eso no es difícil entender Y de corazón bandido Siempre se enamora sin querer Y de amor es prohibido Eso no es difícil entender Y de amor es prohibido Se no To sort ¡A defecto en la cama y hoy seguimos! ¡A defecto en la cama! 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 Porque te piste de mí Acá yo te hice sufrir Para que tú te dejes de aquí Me cantame solo sin fin Mi corazoncito te quiere Y anda llorando No sé qué puedo yo hacer Para que vuelvas conmigo Dejeme sufrir Dejeme tomar Hasta la muerte Dejeme llorar Hasta mi vida se desvanece Dejeme sufrir Dejeme llorar Hasta la muerte Dejeme llorar Hasta mi vida se desvanece Y los bonitos abuelos Hey, 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 hey Eso Lo sé En el mío Ahora en mi En el mío En el mío En el mío En el mío Dejeme llorar Pura ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En Core Media Producciones Arriba, arriba Arriba ¡Ahora está! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el mío Acá yo no te hice sufrir Para que tú te alejes de aquí Me cantame solo sin ti Mi corazón si no me quiere Y anda estar llorando No sé qué puedo yo hacer Para que vuelvas conmigo Por que tú me ha Sci-Fi ¡Adelante! 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 Quizás por la noche Si me desvanece Más imbécil De que me sufrir, de que me toman hasta la muerte De que me lloran, hasta mi vida te desvanece ¡Vamos a ti! ¡Los moritos arriba! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Y eso! ¡Se sigue concierto! ¡Para todo Bolivia! ¡Aquí está! ¡Para todo Bolivia! ¡Sí, te lo pido! ¡Para todo Bolivia! ¡Ey! 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 ¡Sabor! ¡Ey! ¡Esa! ¡Ya viva Bolivia! ¡Eso! ¡No me vuelvo a morar para sufrir! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Ey!